¡Claro! ¡No! ¿Puedes ver? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿La orden de la mesa? ¿Cómo te llamas? Yo me llamamos mi fiancé. Me. Sandra, Mandagini. ¿Puedes decir? Mandagini. ¿Cómo qué? Puede que se la guarda. ¿Se lo que hace algo sin el día? ¿Cuál es el día de la mesa? ¿Pueden? ¿Está bien? ¿Estás bien? Mandagini. Mandagini. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien, ¿estás bien? ¡No, no. No. ¿y a nadie? ¿Ena problema, señor? ¿La abuela? ¿La abuela esay. ¿Era abuela? . ¿Era abuela? ¿Aati? ¿Aati? ¡Vamos! ¡Lan de las voces! ¡Sí! ¡Lan de las voces! ¡No. ¡No. ¡Maldagres, no. ¡No! ¡No. ¡Se coche! ¡Nas mandad aquí dentro de casa! ¡Fracturing! ¡No! 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 ¿Suscríbete al canal? Le�. ¿Master? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Chao, señor! ¡Así! ¿Vale? ¿Se ve? Aquí está muy bien. ¡A mi casa está bien! ¡A mi casa está bien! ¡A mi casa está muy bien! Ok, vamos a ver! ¡Saludor! ¿Quieres que quieres ver? ¡No hablo en la granja! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Prasad no tiene problemas de mi familia! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. dodgeball, muy bien. Ajá, молод provider. Ayuyo. Inca que jeu con. Hi. хорошо. Adito, sí,關係 de... He 완성izado en我不知道 aằng.